Bueno Capetillo, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vamos? Contento de verte aquí en Las Vegas y un saludo para toda mi gente bonita de Boxeo de Colombia Así es Capetillo, las reglas se tienen que cumplir y uno dice, uno está esperando la pelea Uno está esperando la pelea entre Tyson Fury y Joshua Y la gente del boxeo dice, ah que tremenda pelea y se va a hacer una pelea espectacular Ya se está tomando la fecha y todo Pero el contrato es contrato y había que cumplirlo, ¿no? Sí, la verdad sí, yo creo que Tyson estaba buscando la posibilidad de pelear por el Undisputed Champions Y yo creo que todo peleador quiere llegar al tope en su carrera Pero bueno, había un contrato que cumplir Al final el árbitro declaró que había que pelearle a él Pero Tyson la verdad es un hombre que está preparado mentalmente, físicamente, espiritualmente para pelearle al que sea Y pues bueno, Walder es el que sigue y pues primeramente Dios a quitarlo ya de en medio Por buen, por bien Bueno, la gente dice, bueno uno dice también periodista del boxeo ¿Viene Fury, perdón, Walder, Cuchilla vendrá a buscar el honor este 24 de julio? Pues esperemos, esperemos que venga bien preparado Esperemos que venga a querer, como tú dices, a querer honrar su nombre A poder dar una buena pelea Yo creo que es bueno para el boxeo Yo creo que es bueno para nosotros por las habilidades que tiene Tyson de poder boxear Entonces esa es la ventaja que ha tenido Tyson de ellos Que es un peleador que se puede plantar, es un peleador que te puede boxear Es un peleador que se sabe ajustar Y yo creo que eso es lo que lo hace diferente a los demás ¿Qué te dijo cuando se cayó la pelea de Joshua? Porque uno, son, hablando económicamente, millones más allá que millones menos aquí ¿Sí o no? Porque uno dice, hay millones que se van por la borda Porque uno sabe, no, está prendido Uno sabe de que esto, ¿qué te dijo? No, la verdad simplemente nos dijo que el oponente iba a ser Walder Que era aquí en Las Vegas Y pues ahorita ya estaba aquí en Las Vegas Para nosotros fue una alegría dar el poder pelear aquí en la ciudad de Las Vegas Él se puso contento Él simplemente es un peleador que trabaja Y que está listo para lo que le digan Que haya que hacer, donde haya que pelear Contra quien haya que pelear Y pues simplemente dijo que era el que seguía Y que adelante que había que trabajar El buen caballero repite ¿Tú crees que se vuelve a noquear a Walder de esta manera o cómo fue? No, la verdad es que Tyson mentalmente siempre ha sido muy fuerte Él tiene ya entrenando, ya va para 16 meses Entrenando desde la pandemia Estuvo entrenando en su casa Hacía live para que la gente se metiera a sus entrenamientos de él No ha parado, es un hombre que se la vive entrenando Que se la vive trabajando Así que ya nada más es de ajustar Yo creo que ya se conocen muy bien Vamos por una tercera pelea Ya son, fueron 12, 7, 19 rounds los que ya llevan peleados Entonces, pues en cuanto suena la campana Yo creo que las habilidades de Tyson Sumándola al peso, a la altura Pues yo creo que la ventaja sigue estando del lado de Tyson Tyson, sí Y que vimos que en esta pelea, en la segunda pelea No tuvo mucha habilidad Fury de boxeador No, porque lo que quería mostrarle a Walder Era que él también se podía parar Y que no estaba asustado de él por la pegada que tenía Yo creo que en los heavyweights, todo mundo sabe, todo mundo pega duro Lógicamente que Walder venía con una racha increíble De 41 knockouts con 42 victorias Y hasta que se encontró con Fury Así es de que, te repito, yo creo que aquí La ventaja es la altura La ventaja es el peso Son 50 libras de más lo que le lleva Fury Y por eso también pudo absorber mejor los golpes todavía de él Es un 230 libras golpeando a un 273 libras Pues sí hay mucha diferencia, claro Y yo creo que él lo pudo asimilar mejor Que cuando siempre había tratado de bajar, de bajar, de bajar de peso Pero bueno, ya se dio cuenta que, pues la verdad El boxeo, pues no es de fisiculturistas Mira a Andy Ruiz también, la verdad Tremendo pegador con una tremenda velocidad A pesar de su peso Incluso ahora que peleó con Arreola Bajó a las 50, no se le vio la misma pegada Tyson bajaba otra vez a las 50 No se le miraba la misma pegada Yo creo que ahí donde está ahorita En las 70 es donde él es peligroso ¿Tú crees que entonces el peso es fundamental Mantenerse para no perder la pegada? Claro, claro que sí En ellos, por supuesto que sí Es increíble como tipos tan grandes Con 10 libras que bajan Su cuerpo de ellos lo resiente a la hora del ponche Porque si te pones a ver Andy Ruiz en 68 Noquea a Anthony Joshua Y Andy Ruiz en 50 No puede noquear a Arreola Es que Arreola es un hueso duro de rodir No, no, claro hermano Pero o sea Es la diferencia Es la diferencia Es la diferencia Sí, mucha diferencia Pero bueno, ¿cuándo regresa Tyson? A la Pegas Tyson está aquí entrenando Ya está entrenando Y estamos cerrados Cerramos el gimnasio Mentalmente se cerró ya esto Simplemente ya estamos trabajando A lo que venga A lo que venga, sí Ahorita estamos aquí Porque estamos trabajando Muchas gracias A ti Todo bien Gracias por ver este video Y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia Nos vemos en la próxima